¡Suscríbete al canal! No sé, me recordó a Vi No sé por qué, aunque es un gato y bien una abeja Tal vez a Vi, pero en su skin de abeja dorada Tomamos aquí el duplicador de fichas Si nos lo permiten Ya se tardó, a ver Ya se nos trabó ahora Vale, 60 fichas Y algunas skins que tenemos por acá Ah, esta del primo me gusta, eh La verdad es que me gusta Y más o menos por ahí creo que va el video de hoy Me da risa que aún ni siquiera sé Estoy seguro si grabarlo ya Pero, a ver Si nos vinimos para acá La temporada acaba en 61 días Ya vamos nosotros en la marca 7 Y en la temporada anterior Tenemos varios premios por abrir La verdad solo abrimos unos cuantos De estos créditos Porque los necesitamos para Willow Y tenemos 31 todavía acá Así que cuando consigamos a Bel A Macy, perdón Pues la podremos maxear enseguida Así que, bueno Se consigue hasta el nivel 30 En el Brawl Pass Y tampoco tengo RT, eh Ahorita que me acuerdo A ver Creo que ya debe estar más barato No lo sé Déjenme checo Si en verdad Ya está más barato No No Ah, no, sí Antes estaba en 2500 Y ya está en 1250 Y si nos esperamos todavía una temporada más Que son 60 días Hablando desde mi punto de vista Bastante pobre Pero si nos esperamos todavía Una temporada más 60 días Debe estar todavía a mitad del precio, ¿no? Son 625 Estará como en 750 Pero Eh No sé Déjenme en los comentarios Si me conviene esperar No sé Eh Pero bueno Igual acá tengo algunos cuantos créditos Eh Que puedo desbloquear Créditos cromáticos Para desbloquearlo Pero no sé si me alcance Creo que no Entonces mejor Me lo guardo Acá tenemos un lote de reacciones Que no hemos abierto También voy a grabar con eso Pero no, no, no Ya Me desvié un poco el tema En el día de hoy Vamos a comprar El Brawl Pass Hasta por 13 de valor Vamos Ah No me alcanza Temporada anterior Más 10 Y más 10 Ahí estamos Entonces te dan 10 Habían algunas Que te daban 20 gemas No Si Mejor hubiera tomado Una de 20 Pero bueno Ya No pasa nada Eh Lo que pasa es que Ahí estamos Todos graban En el momento épico En el que nos lo compramos Y vamos allá Seguro que quieres comprarlo Claro que sí Compramos el Brawl Pass Como que son río Porque ahí puede salir miniatura Y Quizás Ya tenemos Varias cosas nuevas Pero Por lo que estamos aquí Son por los Blines Porque a mí me encantan Las skins Y yo quiero Blines Así que bueno Eh 5962 Blines ¿Cuántos me dieron? Ni siquiera me fijé 2750 Vale, vale, vale Y Este pues Este pues De cuenta que digo A ver Nos venimos acá a la tienda Para ser más específicos Al catálogo Uff Mi primer skin de Blines Ya les digo yo Que quiero Que sea una de 5000 Blines Pero no sé cuál Uy Hoy nos vamos a decidir Por cuál Este Eh Iba a decir de nuevo este pues No sé por qué Me salió de repente A ver Entre Estas dos de Amber La verdad es que Prefiero Amber de la Vega Porque me gusta más El estilo que tiene Pero Aún así yo no ocupo Amber Ah miren Es Es este ¿No? Ah sí Es precisamente este Que está aquí No sé por qué Me lo regalaron Pero se agradece A ver Bel Coral También está padre Vamos a ir de una ya Al grano Por los que yo me quiero comprar ¿Vale? Ay Es que están todos muy padres Vamos ya Ya A pesar de que estén Todos muy padres Ay Dios Qué padres Ya A partir de ahora Los que yo me quiero comprar Son Crow Calavera Que lo tenemos por aquí Que me encanta Me fascina Y tal vez no ocupa Así que digas Demasiado Crow Pero tampoco lo utilizo Tan poquito Entonces Crow Calavera Eh ¿Dónde estás? Ay Se ven tan bien Pero no Yo creo Ay Miren Acá tengo una disputa Porque es Este Los dragones Tanto el verde Como el rosa Del primo Morado No sé Para no tener que decir rosa Y tener que pronunciar la R Que ya se habrán dado cuenta Que no la pronuncio Pero bueno Entre el primo verde Y el primo morado Y el primo rey Igual lo pronuncio Ya Ya me vale Este No sé cuál me gusta más Pero lo que sí sé Es que desde antes Desde Eh Unos mesecitos Después de la beta Yo veía el skin Del primo rey Y decía Que chulada de skin Porque era de las pocas skins Padres Eh Y era muy cara Y era del primo Y la verdad es que decía Me Me encanta Entonces Yo creo que Tenemos hasta el momento El primo rey Y Crow Calavera Uy Santo Por Dios Ay no Sebas Ahórrate Ahórrate Ay Dios Supera esos instintos Por favor Sebas Tú no quieres A Frank Tú no quieres A Frank Si lo quiero También quiero El genio Wow Que genial Pero no A ver Supero esos instintos Estamos nomás entre Crow Calavera Primo rey Mortis Despiadado Que se los había contado Que la verdad es que me gustaría Mortis Despiadado Y Tara Desafortunada Creo que me gusta más Son cuatro Y saben ¿Saben cómo Lo vamos a elegir? Claro que sí Como un verdadero hombre Elige Sus skins Ya estamos acá En la ruleta Pusimos En azul Tara Desafortunado En sí yo la quería En el verde Pero me lo fue cambiando El primo rey Es el verde Mortis Despiadado Es el color carne Y Crow Calavera Es el color rojo Así que vamos Se gira ¿Qué es Cerrar el banner? Ah bueno Pues Se cierra Ah O sea Me imagino que para que se haga más grande ¿No? A ver Eh A ver Pantel X No F Ahí estamos Santo por Dios Ahí estamos Lo siento Eh Le di En En Eh Pantalla completa Y se cerró En No sé por qué Pero bueno Se cerró la grabación Así que Vamos allá Ya le dimos Lo que se haga Me lo quedo No estoy seguro Si quiero hacer esto Oigan Esto fue muy rápido Yo estoy muy contento Con que haya salido Tara Porque es mi personaje Favorito De Brawl Stars Ustedes lo saben Y por qué Es el que más uso Pero Esto no tuvo emoción Vamos a ver Vamos a hacerlo De bebés Los que vayan saliendo Se van quitando ¿Vale? Vamos allá Vamos allá Ahora sí El que salga Lo quito ¿Vale? 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 No puede salir de nuevo Tú Tara Salió Tara Bueno pues La quitamos Ahí estamos ¿Listos? Vamos allá Vamos El que salga lo quito El que salga lo quito El que salga lo quito Oye Ruleta ¿No puedes durar un poquito más? Quito a Cruz Calavera Ay Dios Vamos 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 Aquí se define todo Aquí se define todo Vamos 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 Bueno 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 Vamos al juego Y aquí ahí estamos De vuelta en el jugo ¿Vale? Ya Sin rodeos Compramos la skin De una buena vez De una buena manera Vamos 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 Qué bonito que se ve Nunca me imaginé Estar haciendo esto Sin tanta pena Sin tanto dolor Y todo esto es gracias A los blindes Nunca En verdad Nunca me imaginé Que pudiera Comprarme una skin De 150 gemas Me parece Eh Si 150 gemas Así como si nada Así que bueno Obviamente la vamos a probar En un próximo videito No no es cierto Eh Ya estamos Es que miren Yo hasta el momento Solo tenía estas skins Feas de Mortis O sea No feas Sencillas Eh De hecho yo Eh Cuando esta estaba En En 49 Me la iba a comprar Pero qué bueno Que no me la compré Porque a partir de ahora Ya nunca más Voy a A despegarme De esta skin Por lo menos Con Mortis Qué hermosa Qué hermosa Y ¿En qué lo podemos jugar? Burum Burum O pelota de playa No sé Me gusta Trapajemas ¡Ay! Y lo tengo en 505 copas No sé por qué No sé por qué lo tengo Like si quieren un gameplay Con Mortis Sé que son muy buenos Sé que son muy famosos Sé que son muy llamativos Pero No, no, no El mío no va a ser bueno Porque pues Soy un jugador promedio Miren Lo van a poder ver En esta partida No tengo Pues No tengo mucha experiencia Y Ven Ven No sé qué hago campeando ¡Ay! Santo por Dios De la mano me salió la La Shelly A ver Ay A ver No puedo jugar Contra Casi ninguno de ellos ¿Eh? En verdad Santo por Dios Es que No Me salieron Brawlers Me gustaría Estar en el lugar De la Shelly Enemiga La verdad Solo se la pasa Cuidando Que también La nuestra No está haciendo Que digamos Un buen trabajo Y es que Encima se la mataron A ver Aquí mi problema Es Es que Esa Shelly Vale Ya no No, no, no Obviamente que sí Vale, vale Qué buena ulti Qué buena ulti Me gustó Esa ulti Le dimos ahí A las dos Y Vale Que no venía hacia mí Que no venía hacia mí Ay Cómo va a venir hacia mí Si ya está Hasta Huentitlan Vamos a ver Vamos a ver Vamos Ey Si me ayudan No, no puedo subir Solo esto Vamos No Ni siquiera Me dio tiempo De darle el gadget Ya estaban en cuenta Roja Ah, es que mataron A su Shelly Vale, vale, vale No, soy pésimo Soy pésimo Yo creo que mi mejor jugada Ay Esa Shelly Cómo me atrapó Quería atravesarla Yo creo que mi mejor jugada Fue lanzarle la ulti A las dos Y Y hasta ahí La verdad A ver La Shelly Es su jugada Y muy bien Obviamente El estelar Se lo llevaba A la Shelly Enemiga Bueno Solo me metí A perder Seis copas Y Este Ya vamos Con demasiado De video Demasiado tiempo De video Rápido Entonces Nos venimos Para acá Para el brawler Que hermoso Se ve En verdad Me encanta Y No tenemos Ey No tenemos Eh No sé No nos dieron Eh Bueno Esa skin No venía con emoji Me puedo comprar Un emoji Pero bueno Eso ya Dejémoslo Para el video En el que Juego bien con Mortis Un gameplay entero Si es que lo quieren Pero tal vez sea Más adelante Porque Eh Pues antes Tengo que grabar Otros videos Y Y Bueno Entonces Voy a Intentar no jugar Con Mortis Aunque me cueste La vida Porque es hermoso Ahora mismo Entonces Bueno pues Voy a intentar no jugar Con él Para grabarlo A copas altas Ven que estoy A 499 Así que bueno Sin más por el momento Muchas gracias Por haber visto el videito Hasta aquí Y Hasta la próxima Gracias por haber visto el video No te olvides De suscribirte Darle like Y comentar No te olvides Gracias.